Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Pokémon GO, segundo video del día gente. Y hoy el Bomber Boy nos comparte unas peleas en la liga super con Tapu Fini. Gente, va a estar llevando a Tapu Fini, Umbreon en el back y a Lickiton doblemente. Asqueroso, sos muy tanque Bomber Boy, sos muy tanque. Vamos a ver qué está pasando por acá. Vamos a ver de tirarle un Surf a lo que viene siendo Scrafty, le sacamos bastante, bastante vida. En este caso, los básicos están haciendo bastante daño de Tapu Fini, sinceramente yo no tengo ninguno armado. Creo que de hecho no tengo ninguno abajo de 1500 y no estoy mal, así que no sé cómo funciona. Pero vamos a reaccionar, que esas son las ondas de estos videos, ¿no? Que por cierto, bienvenidos a otro video de PvP Flash. Gente, me está gustando mucho esa sección, así que la voy a seguir haciendo un tiempito más. Le pego un Forza Lunar, el Cresselia a lo que viene siendo Lickiton. Le tiramos un golpe de cuerpo, bueno, Bomber Boy le tiró un golpe de cuerpo, cargada hasta el Excelente. Perdón por los ladridos, gente, no puedo hacer nada. Llegó a tirar un segundo golpe de cuerpo, cargándolo hasta el Excelente nuevamente. Y no muere, que no cae Cresselia, que tiene por ahí atrás, le queda, vuelve con el Scrafty. Y Bomber Boy va a llegar a tirar otro golpe de cuerpo, lo Spammer, que es la lengüita. Gente, es muy muy Spammer. Ahí va a entrar Talonflame a generar un básico de energía. El Bomber Boy entra con Umbreon, para que Umbreon es prácticamente un tanque. Gente, está muy 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 roto en vida lo que tiene este Pokémon, muy tanque. Y ahí le quiso hacer un señor cambiazo y parece que no le salió la jugada a Bomber. Así que va a cubrir este ataque que puede ser Pajarosado, pero en este caso fue una buena Nitrocarga. Generalmente yo estuve notando mucho que todos los Talonflame, por lo menos yo, a todos los que me enfrenté, o la mayoría de ellos, siempre tiran un Nitrocarga y después un Pajarosado. O sea, estadísticamente, siempre primero va el ataque de fuego para subirse al ataque y después conectar un posible Pajarosado en algún momento. Yo la dejo ahí, igual siempre es 50 y 50, no todo el mundo juega igual, obviamente. Pero bueno, yo dejo el dato por si lo quieren saber. Ahí igual ya lo saben. Lo debilitó con el Umbreon ya con un pulso umbrío al Talonflame y GG, primera victoria adentro. Vamos a pelear contra ahora este señor. Y entramos Tapu Fini vs Wampers en el cambiazo. Ambos jugadores y donde Bomber Boy quedó bastante bien parado porque a Lut no le va a hacer tanto daño. Y Bolasombra lo resiste, así que tampoco es que le saque demasiada vida a ese Umbreon. Lo que sí, Umbreon al tener ataques tipo siniestro les hace súper eficaz a sus... A Froslas, digamos, ¿no? Acá no va a cubrir el segundo Lut porque el trabajo de Umbreon es debilitar a ese Froslas, salvo que tenga otro Pokémon así parecido en el back. Umbreon ya está, ya cumplió su función, ya puede morir tranquilo y descansar en paz. Pero sin antes tirar otro cargado a ese Swamper que posiblemente llegue a otro. Exactamente, va a llegar a otro. Está muy roto Umbreon lo que aguanta. Y le hizo gastar un escudito a la larga. ¿Va a llegar a otro? Se lo quiso farmear. ¡Ay, casi Bomber Boy! ¡Casi Bomber Boy, eh! Casi llegás a un quinto creo que era ya. Creo que un quinto. Ahora vemos que hace el cambiazo a Lickitung, el lengüitas versus el poderoso Hombre de las Nieves, el Yeti. El más no, gente, le va a tirar una Energibola. El Bomber Boy va a contestar con un poderoso golpe cuerpo. Lo carga hasta el excelente y le saca bastante vida en golpe cuerpo al ser Shadow. Bien, acá veamos qué va a hacer. Efectivamente lo va a dejar pasar porque sabe muy bien que lo aguanta. Puede llegar a tirar otro golpe cuerpo. No hace falta ni siquiera escudar con la lengüita. Gente, está muy rota también la lengua, eh. Sos muy tanque. Ya te lo dije, Bomber Boy al principio, pero sos muy asco, ¿no? Sos muy asco, amigos. Sos muy asco. Vamos acá que le tira un hidrocañón. Lo cual acá va a estar cubriendo al Bomber Boy por el posible onda tóxica. Y acá nuevamente va a estar escudando. Y, oh sorpresa, tiene terremoto. Y el señor ya se rinde porque sabe que tiene absolutamente todo perdido, perdido. Y vamos con la otra pelea. Contra Esca24. Les recuerdo que todos los miércoles y los lunes, hoy mismo, a las 10 de la noche, tenemos directos por este mismo canal de peleas de PP. Hoy tengo un equipito que quiero mostrarles. Que, uff, ayer hice un 4-1 y una la perdí por manco, gente. Pero bueno, no importa. Hoy vamos a probar de nuevo suerte con este equipito. A ver si nos va igual. Así que, invitados están todos. Vemos, tras una serie de cambios, quedamos Umbreon vs. Empolio. No creo que, creo que no cambió absolutamente nadie. Pero bueno, no estaba prestando atención, perdón, gente. Estaba concentrado en otra cosa. Ahora vemos que le va a tirar una última basa a ese Nocturl. Que lo cual es bastante, bastante tanque Nocturl. Y resiste muy bien los cargados de Umbreon. Vamos a ver qué decide hacer el Bomber Boy. Lo deja pasar al ataque porque sabe que va a llegar a un juego sucio. Le carga hasta el excelente. Y también le saca más o menos la misma vida. Y hace un cambio a Tapu Fini acá. ¿Qué vas a hacer, Bomber Boy? ¿Qué vas a hacer? Ataque a Aéreo. Lo deja pasar. Ambos oponentes todavía no gastaron escuditos. Parece que se lo están guardando para la próxima temporada. Y acá vemos que ocupan el primero. Le cambia a Binazor. Uf. Binazor atrás. Tiene Lickitung y tiene un Umbreon medio muerto. ¿Qué decide hacer Bomber Boy? Vamos a verlo. Tira a Lickitung. Sabe que acá tiene que debilitar a ese Binazor porque si no está en la B. Vamos a ver qué va a hacer. A full golpe cuerpo supongo que se va a ir. Ya que el latigazo es resistido por parte de Binazor. Yo supongo que sí. Se va a ir a full golpe cuerpo. Gente, excelente. Le va a pegar. Gasta su segundo escudo. Bomber Boy tiene un escudo de ventaja. Y tiene un posiblemente tercer escudo. Así que tiene que contar bien este muchachón. A ver si le aplica la del cambio. Vamos a ver qué le va a tirar un golpe cuerpo. Vamos a ver si esto lo debilita igual antes. ¿Qué puede hacer llegar a hacer un cambio? No, no lo debilita. Creo que llega otro. Hace el cambio. Él hace el cambio rápidamente. Muy avispado Bomber. Muy bien. Muy avispado. Se la vio venir. Se la vio venir. En donde ya, bueno, la jugada la está haciendo prácticamente Win. Era la win condition que tenía para poder ganar esta pelea. En donde va a debilitar al Noctowl. Entra lo que sea que haya entrado ahí. Se murió. Y queda el Binazor. Y ya simplemente a full básico se nos va. Se nos va ahí toda la tercera pelea. Creo que ya haya perdido la cuenta, gente. Lo siento. Vamos a pelear contra Eddie ahora. En donde empezamos muy mal. Gente, Victreebel Oscuro saca demasiado. Hace el cambio rápido al Lickiton. Su cambio seguro. Y le contestan con un Sable. Acá vamos a ver qué va a pasar. Deja pasar el cargado Bomber Boy. Es una retribución. Le saca bastante, bastante vida al Lickiton. Se va a ir a Latigazo para sacarle más daño. Le sacó bastante vida, sinceramente. Y ahora simplemente un golpe de cuerpo. Creo que ya está a rango. Queda muy, muy tocado. Ahí a uno de peso se muere. No, se murió. Sí, perfecto. Da Sable para el otro lado. Y le queda de último Pokémon Stallone. Gente, acá. Bueno, vamos a ver qué decide hacer. Se va a full golpe cuerpo. Y supongo que va a querer recibir el cargado con... No, no. Se lo dejó morir. Lo dejó morir. Le dio energía. Creo que tiene tres cargados por ahí. Llegó un pájaro osado. Y hicieron un cambio juntos a la vez. Increíble. Se vio venir también esa jugada. Estaba bastante predecible. Y acá vemos que Bomber Boy gasta su último escudo ya quedándose sin. Pero va a tirar ahí un juego sucio. Recordemos que Victreebel igual tarda un poquito en llegar a sus cargados. Así que quizás puede llegar a ganar antes de que lo debilite al Umbreon. Probablemente. Tiene que hacerlo. Tiene que hacerlo porque si no... Bien, bien, Bomber Boy. Si no estaba en la B con el Tapu Fini atrás. A ver, llegó. Ay, 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 ay. Ay, pero bueno, bueno. No importa. Está bien. Está bien. Lo compro. Lo tomo. Venga Tapu Fini. Hace el cambiazo al Talonflame. Lo cual acá sí. No creo que sea pájaro osado. No llegó a cargar tanto. Sí. Es pájaro osado. Oh my god. Pero bueno. Al bajarse la defensa. Upa. Bien. Al bajarse la defensa tuvo la posibilidad de que no le saqué más energía. Y bueno. Ahí igual ya estaba de su lado. Bien ahí. Bomber Boy. Felicidades por esa pelea. Muy buena. Vamos con ya la última pelea. Creo que es. Vamos a ver si es la última pelea. Sí. Ya es la última peleita de esta gente. Es la número 5. Vemos ahí a Tapu Fini versus Scrafty. Y vamos a ver que lo quiere baitear. Lo baitea. Lo baitea. Lo baitea. Vamos a ver si el oponente decide escudar o no decide escudar. Sí. Escudió. Se comió el bait. Va a dejar pasar el ataque cargado de puño incremento. Bien. Quiso lo quiso baitear. Y bueno. Continuamos que le va a tirar otro Zorf a ese Scrafty. Lo cual ya está bastante bastante tocado. Ya dejándolo en rojo y con un escudo menos. Acá ya Bomber va a escudar. Sorprendentemente. Quiere generar. Quiere guardar. Conservar. Perdón. La ventana del cambio. Y vamos a ver qué hace acá. Va a tirar otro Zorf a lo que sea que haya entrado. Creo que fue una Altaria. Si no estoy mal. Entró la Altaria. Perfecto. Y le sacó un poquito de vida. No hizo tanto. Pero bueno. Todo daño es bien recibido. Vamos a ver con qué decide entrar Bomber. Entra con el poderoso Lenguetazo. Gente. El Lenguetazo. Vamos a ver que le va a tirar un ataque aéreo posiblemente. Sí. Efectivamente. Y no le saca tanta vida. El Ligiton es bastante tanque también. Le va a llegar a tirar un golpe cuerpo a Altaria. Pimba. Conecta. No conecta. Vamos a ver que va a llegar a otro. Sí. Creo que no escuda. Sí. Escuda. Escuda Bomber. Porque se va a quedar muy tocadón. Si no. Y los posibles dragolientos los iba a farmear un poquito de más. Me parece. Vamos a ver que le conecta un golpe cuerpo. Y hace el cambiazo a Umbreon para intentar farmear a Altaria. Lo cual acá. Al menos que sea fuerza alumnaria. No. Ataque aéreo. Bien. Pesco el ataque aéreo. Muy muy bien Bomber por ahí. Vamos a ver que queda. Stunfisk contra Umbreon. Ojo el piojo. Stunfisk contra Umbreon. La veo jodida Bomber Boy. Te la veo compliquete. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Le va a tirar otro juego sucio. Acá. Ya esto es terremoto. Y lo deja ahí rojo de vida. O lo más. Avalancha. Sorprendente. ¿Por qué? Avalancha. Tiene un escudo. ¿Tenés un escudo Bomber? Y no lo vi. ¿Tenés un escudo y no lo vi? ¿No tiene un escudo? ¿Por qué tiró Avalancha? Alguien me lo explique. ¿Por qué tiró Avalancha? Ahí vamos a ver. ¿Qué va a tirar ahora? ¿Qué va a tirar? Ahora sí, terremoto ya lo one shoteó. Ahí y va. Por un básico. Por un básico. No me la contés. Ah, igual tenía dos pokés atrás. Así que nada. Bueno, Bomber Boy. Bien, buenas peleas. Y muchísimas gracias a todos, gente, por ver este videíto. Flash. Se me cuidan. Un like se agradece. Una compartida. Muchísimas más. Y nos vemos en el próximo video. O esta noche en el directo. Bye.